Regreso a base, 5, 6, bien. Si podemos poner música por favor para probar cómo se vería el tibiri con música. Tibiri. Tibiri. Combinamos con un lateral. Tibiri. Muy bien. Seguimos en manejar vueltas. Este es el tibiri. Vamos a hacer un paso más. Los pido que regresen de frente. Vamos a iniciar con el pie izquierdo. Vamos a dar un paso en el lugar con pie izquierdo. Uno. ¿Listos? Uno. El derecho va a cruzar por enfrente del izquierdo. Dos. Y el izquierdo va a abrir. Tres. Voy exactamente hacia el otro lado. Hacer lo mismo. Inicio pie derecho en el lugar. Uno. Pie izquierdo cruza. Dos. Derecho abre. Tres. Llevamos seis cuentas. Vamos a marcar esas seis cuentas por favor. Ahorita iniciando pie izquierdo. ¿Listos? Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Otra vez esas seis cuentas. ¿Listos? Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora voy a dar dos pasos en el lugar para terminar mi ocho. Estamos contando en ocho. Vamos a terminar con un siete. Ocho. ¿Listos? Esos ocho tiempos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Otra vez un poco más rápido. ¿Listos? Sería la cuenta uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Listos? Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Una vez más. ¿Listos? Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos a hacerlo hacia el lado contrario. Ahora voy a empezar con pie derecho. ¿Listos? Vamos a iniciar ahora con pie derecho exactamente lo mismo. Lento primero. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Les pido que se pongan de frente. Ahora, Miguel, este paso lo vamos a iniciar tú con pie izquierdo. Alondra te corresponde el pie derecho. El paso se los voy a pedir como ocho. Que es ese dibujito que estamos haciendo en el piso con los pies. Es como si estuviéramos dibujando un ocho. Vamos lento. El pie izquierdo. Ella pie derecho. Pies juntos. Iniciamos. Los invitamos a que se vean a los ojos para que se concentren. Esa sonrisa. Perfecto. ¿Listos? Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Una vez más y voy a recuperar a una base. ¿Listos? Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Base. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Base. Dos. Tres. Voy a ocho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cinco. Seis. Siete. Uno. Dos. Tres. Voy a tibiri. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Podemos probar con música, por favor, lo que sería el ocho y el tibiri combinados con la base. En un camino de polvo, una carreta avanzando. Y un hombre tan salomando, con la de sudor y sueño. Yo trabajo pa' mi ruedo, vencí en su casa como un pruno. Y en el mundo no hay ninguno, que me pueda encaramarse. Soy mi propio mayoral, no le rindo a cuenta a nadie. Y a quien se le hace de obligarme, conversa con mi puñal. Para el bien o para el mal, a mí me falló mi madre. Del campo vengo, compadre, mi casa era un campesino. Yo soy de los del destino. Y todos los que aún cuentan, porque yo respeto a los mierdas. La brisa de los caminos, de mi tierra sale el sol. Y por la noche la luna. Y no existe la lengua alguna, que me niegue la razón. Que tengo el alma de agua clara, y manos fundidas en cuero. La chorale. Vaya la... Porcibimos un rodeo. Para que goce. Decide en carga. Para que baile. Decide en carga. Para que goce. Bueno, entonces a los pasos que estábamos originalmente, que era la base, el lateral, los ganchos. Ahorita con estas combinaciones, básicamente estamos haciendo el tibidi y el ocho. Vamos a trabajar lo que sería una vuelta. Una vuelta sencilla, pero que puede resultar vistosa, para que dejemos de estar tanto bailando en línea. Les voy a pedir que se pongan de frente. Vamos a hacer un tiempo uno de la base. Listo, tiempo uno. Regreso. Ahora, Alondra va a trabajar igual. A Miguel le voy a pedir, como si fuera a hacer un rodea, que haga el tiempo uno, pero hacia atrás. Va a soltar la mano derecha y van a quedar tomados el de la izquierda y ella derecha en el tiempo uno. Listo, tiempo uno. Y uno. Regreso. Tiempo uno. Ahora, él va a pasar hacia el otro lado, dejando que pase la espalda de ella frente al pecho de él. Y le vamos a llamar a este paso enchufla. Cambiamos de lugar, por favor, Miguel. Le indicas la vuelta. Pasa ella su espalda con tu pecho. Dos manos y recuperamos nuestra base. Ese es una enchufla. Listo, vamos a base. Y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Enchufla. Y recupero a la base. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Enchufla. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Alta. Vamos a hacer una combinación aprovechando antes de pedir la música. Vamos a hacer una enchufla doble. Es decir, márcame el tiempo uno, Miguel, por favor. Para enchufla. Hacemos el enchufla, pasa ella, pero la voy a detener del hombro. Uno. La regreso a su posición inicial. Y hago ahora sí el enchufla para que quede doble. Y continúo. Este sería una enchufla doble. Probamos, por favor, con música enchufla y enchufla doble, combinados únicamente con bases. La regreso a su posición inicial. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me quitas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas un poco super. Oye, oye bien, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Y el otro lo que estamos agregando en esta sesión. Haciendo un recuento tenemos la base, que es donde están ellos de frente, bailando de forma lineal, laterales, los ganchos, el mambo, el mambo combinado, el rodea. Y hoy agregamos a la serie, entonces, Tibiri, 8, enchufla y enchufla doble. Maestra, parece que ya estamos sobre tiempo. No sé si hay algún comentario, alguna duda. Tú que estás como público, algo que nos quieras preguntar. Bueno, sobre todo que no hay pretexto para que este fin de semana pongan en práctica todos estos pasos. A mí el que más me llamó la atención es el de Tibiri, que está como complicado porque traigo tacones, ¿verdad? Pero bueno, no importa, lo intentaremos en casa. Se desmayó la cámara. De la impresión, de susto de Tibiri. Ok, bueno, mientras, las escuelas conectadas son las 7, 32, 42, 58, 101, 103, 7, 41, 51, 56, 9, 1, 6, 9, 70, 77, 6, 3, 33, las 100, la 10, la 29, 85 y todas dicen felicidades. La técnica 77. Va a llorar. Profesor, sus alumnos lo extrañan mucho. Mándenle saludos. Muchas gracias, pues un gran saludo y desde aquí podemos seguir en contacto, sigan los programas. Y si tienen alguna opción, alguna propuesta, pues aquí estamos. Sí, de hecho ahorita voy a leer una, pero de todas maneras lo que pueden hacer cuando lo extrañen, pues pongan los programas de baile, ¿verdad? Ahí lo pueden ver y aparte aprenden otros nuevos pasos de baile. De la técnica 13, felicitaciones jóvenes, qué bueno que se animen a esta transformación, y muchas gracias, la técnica 56, muy participativos los alumnos, están sudando ya, ¿verdad? ¿Qué paso es el que les cuesta más trabajo? A mí el desprecia. ¿Será porque te desprecia? ¿Y a ti? La verdad ninguno. Él domina todos los pasos de baile, muy bien. La técnica 7, nosotros somos de Tepito y aquí la salsa y la huaracha son nuestra vida. De la técnica 101, ahora que se viene el fin de cursos, sería muy padre verlos participar con coreografías hechas por ellos mismos y hacer un concurso de baile, pues no estaría, no estaría mal, ¿no? Esta es una buena propuesta, el problema es que ya estamos muy apretados de tiempo y a lo mejor no pueden, ¿cómo se llama? Ensayar, porque pues también hay muestras pedagógicas y demás, pero es una buena invitación a que hagamos un concurso de coreografías, ¿cómo ve? Pues sí, definitivamente sería excelente que todas las escuelas hermanas participáramos en un evento de este tipo. Sí, quizás ya es pronto, pero pues viene un ciclo escolar nuevecito que tenemos mucho para hacer. Y perdón, quiero aprovechar sí un saludo a la técnica 77, al profesor Gaspar y obviamente agradecer también a los compañeros de la técnica 31 que esperemos que nos estén echando porras, a la licenciada Leticia Juárez, muchas gracias por las facilidades, como siempre a este maravilloso equipo y pues al licenciado Salgado, muchas gracias por esta invitación y permitirnos llegar hasta todas las escuelas hermanas. Bueno, pues esto es todo por hoy, el viernes de baile es el próximo martes 21 de junio. El viernes es martes, sí, ni modo, es que esta vez lo tuvimos que cambiar, el martes será viernes de baile, el día 21 de junio y va a ser Salsa 3. O sea, suena muy raro todo el título del programa, pero pues así va a ser, lo que pasa es que también tenemos un evento especial de alumnos distinguidos, entonces tuvimos que cambiar hoy un poquito nuestros horarios y nuestra programación. Pero bueno, recuerden, está pasando ahí en el cintillo que pueden escuchar en radio la transmisión especial en el auditorio de la Biblioteca José Vasconcelos. Recuerden que es exactamente la misma dirección para accesar a radio, es www.yustream.tv, diagonal, channel, con doble n, diagonal, de gest, guión medio, radio, para que puedan escuchar esta transmisión en vivo. Esto fue todo por hoy, muchas gracias, muchas gracias profesor, chicos, felicidades, ahorita nos ponemos a practicar un poquito más estos bailes, mi nombre es Nicta Navarro Toscano, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Viernes de Baile, y recuerden que esto fue De GES TV, TV Aprendiendo. No tiene talento, pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión, en un trasero que cosa es sensación. No tiene talento, pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión, en un trasero que cosa es sensación. Sabor, aquí está la salsa con Shangri-Rap, que es mucho mejor, y le trae la historia de una mami sin televisión, que con su trasero supo ganarse la admiración. Sabor, causó, causó, entre los actores gran simpatía por su esplendor. Sabor, causó, 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 causó ¡Gracias!